Hola, chicas, digan hola. Hola, no, no, cantás. Salud. Este es el lugar donde venimos a comer. Tenés que mirar donde, un cartel que está muy bueno. Los raperos están escondidos. No se lee. El único cartel que dice Si vienes en estado de debilidad, evítese la pena de pedir cerveza. Solo comida. ¿Y esa canción la puso él? Diego, ¿le gusta escuchar música mexicana? Diego. Saluda. Ahora es para el tema país.